Hola, yo soy Lisi y bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, el día de hoy les traigo un video hablando acerca de correctores. El día de hoy les voy a estar enseñando todos los correctores que tengo, así como las características de cada uno. También vamos a estar indagando un poquito acerca de la variedad de correctores que existe, cuál es mejor para nosotros y la mayoría de estos, si no es que casi todos son económicos, a excepción de uno. Estos correctores la verdad es que llevo utilizándolos un buen de tiempo para poder ya darles una reseña muy completa de cada uno. Y aquí vamos a estar viendo cuánto cubren, la duración, el costo aproximado, así que bueno, vamos a comenzar. Y bueno, ¿qué es un corrector o para qué sirve un corrector? Vamos a iniciar desde esto. Primero que nada, me encantaría que esto se volviera como una sección en nuestro canal, donde vayamos indagando producto por producto de maquillaje. Vamos a iniciar con corrector, después podríamos hacer acerca de los primers, de las bases de maquillaje, máscaras de pestañas y así irnos con cada uno de los productos que generalmente utilizamos en nuestro maquillaje. Como ustedes saben, el corrector lo que hace es dar luz a la parte de la ojera y también de nuestro párpado. En el mundo de los correctores existe una gran variedad. Generalmente nosotros compramos un color que se parezca al nuestro, ya sea uno o dos tonos más claros que nuestro tono de piel o del mismo color. Que es lo que queremos cubrir las ojeras y que la zona de nuestros ojos se vea bastante iluminada y que no se vea oscura. Como les decía, también hay diferentes tipos de ojeras. Hay quienes tenemos las ojeras un poco más cafés, otras rojizas, otras personas como rojizas, azuladas, un poco más oscuras. Y también existen las personas que tienen prácticamente el color de su mismo rostro en sus ojeras, lo cual es una completa maravilla. Así que bueno, como les decía, existen muchos tipos de correctores. Generalmente para poder contrarrestar el color oscuro que somos en esta zona. Por ejemplo, existen colores de corrector como naranja, lila, verde, que estos nos ayudan a contrarrestar rojeces o partes un poquito más oscuras de nuestro rostro. Pero el día de hoy no vamos a estar indagando en ese tipo de correctores porque me gustaría ir por algo mucho más sencillo y que se les facilite entender. Este video es más que nada para las personas que son principiantes en el maquillaje o que quisieran un poquito de guía para escoger su corrector favorito. Así que no vamos a indagar tanto a profundidad porque no les quisiera dar un chorro de información y que después ustedes se revuelvan, se confundan o al final como que se queden ahí. Entonces ya saben, como que se revuelvan. Así que bueno, el día de hoy yo estoy para contarles acerca de los correctores normales que nos compramos y decidí iniciar con este producto de maquillaje porque siento que es uno de los primeros que nos vamos comprando a lo largo de nuestra historia maquillándonos. Creo que es más probable que primero nos compremos un corrector cuando todavía estamos como que comenzando a maquillarnos, a ver qué tal y después vamos por la base de maquillaje. Así que me pareció algo bastante interesante comenzar por los correctores y ahorita vamos a explicar un poquito más a fondo como les digo, vámonos con los correctores color piel, ¿ok? En eso me voy a estar centrando el día de hoy. Espero que este video sea de su agrado. Si ustedes alguna vez han sentido como que este corrector les acomoda en ciertas ocasiones, pero de repente como que no tanto y quisieran añadir otro a su colección de maquillaje o no supieran cuál corrector comprar para que sea su primer corrector, quédense viendo que les voy a traer opciones súper buenas, bonitas y baratas. Y bueno, estos son los correctores que yo tengo actualmente. No son demasiados, pero sí son algo. Sí son... Así que bueno, vamos a comenzar. Yo creo por... Yo creo de los más ligeritos a los más pesaditos. Así que bueno, vamos a comenzar con nuestro primer corrector. Y bueno, amigos, el primer corrector es este Fit Me Maybelline. Yo lo tengo en el tono 20, que este seguramente se lo han de haber topado en el súper alguna vez. Es bastante económico y es un corrector que me ha encantado, como no tienen una idea. Llevo años, pero años, utilizando este corrector. Lo he recomprado un sinfín de veces. De verdad que es buenísimo. Me encanta. Y creo que para iniciar en el mundo del maquillaje, esta es una de las mejores opciones que yo les pudiera recomendar. Vamos a comenzar examinando la varita, que como pueden ver es bastante chiquitita. Vean ahí si la pego. No es una varita grande. Este tiene un costo aproximado de $120 pesos o un poquito menos. Lo puedes conseguir hasta en $80 pesos mexicanos, que son como $4 dólares, si te lo encuentras en descuento. Entonces voy a estarlo aplicando en un lado de mi párpado, para que ustedes puedan ver la diferencia. Así que vamos a comenzar. Ahí está, como ven, una cantidad bastante moderada. Y voy a comenzar distribuyendo con una brochita. Y ahora lo que voy a hacer es tomar mi esponjita para retirar el exceso. Esta es una capa. Como pueden ver, mi ojera es bastante oscura. Entonces, ahí para que tengan una referencia. Y bueno, como podemos notar. Y bueno, aquí podemos ver la diferencia de un ojo versus otro. Uno con corrector y otro sin corrector. Les repito, es el Fit Me de Maybelline. Y ahora les voy a estar mencionando sus características. Esto que ustedes ven es con una capa nada más. Y voy a hacer un acercamiento para que ustedes puedan ver mejor el acabado que este brinda a nuestra piel. Y bueno amigos, ahí pueden ver. La verdad es que deja una textura bastante ligera. El párpado se siente súper ligerito. Es un corrector que no es nada pesado. Como ven, vean, ahí como que se sigue viendo un poco lo oscurito entre mi piel. Lo podemos difuminar súper fácil con el dedo, con una brocha, con una esponja. Este corrector yo lo recomendaría para el día a día. Para cuando no queremos sobrecargar nuestro maquillaje. O nos gusta un look mucho más natural, ya saben. Porque es un corrector súper bonito y súper ligero. Vean, natural, bonito. Y este es el Fit Me de Maybelline. Trae 6.8 mililitros. Y lo pueden conseguir en cualquier supermercado aquí en México. Y bueno amigos, vamos a pasar al siguiente corrector. Este es de la marca Prolux. Y este lo tengo en el tono 05 Light Medium. Desconozco el precio, pero se los voy a estar dejando por aquí abajo. Este es un dupe del corrector Fit Me. Son muy parecidos. De esta manera únicamente dice el nombre de la marca Prolux. Y la tapita es blanca. El aplicador es planito. Como pueden ver, me gusta mucho este tipo de aplicadores. Y vamos a estar aplicándolo en la mitad del párpado mientras les cuento acerca de él. Este corrector también es uno de esos para utilizar en el día a día. Si te gusta tener maquillajes sencillos, que no estén tan elaborados, como más naturales, como un look mucho más fresco. Porque también es un corrector que se aplica súper bonito y súper fácil. No necesitas ser un profesional del maquillaje para que la aplicación de este te quede bonita. Y la verdad, de la mayoría, o de todos los correctores que les voy a mostrar, son de una aplicación súper fácil. Vamos a estar difuminando tantito con la brochita. Voy a esparcirlo. Y ahora con una esponjita vamos a difuminar. También es súper ligerito. No se siente nada pesado. Es como si no trajeras nada, nada en la ojera. Y ahí pueden ver un lado versus otro. Este es un corrector que también recomiendo. Es bastante económico y ahí pueden ver la diferencia entre un ojo y otro. Pero lo que sí es que este no es de una larga duración. Como les menciono, es más para el día a día, es más para un ratito. Porque todo el día les pudiera decir que sí le da un poquito de trabajo durar. Pero de que es bonito, es bonito. Y para iniciar el maquillaje también lo recomiendo mucho. Vámonos con el siguiente corrector que es el de Bisú. Que este llevo probándolo unos cuantos meses y no saben cómo me ha encantado. Este corrector también va en la misma línea de los dos anteriores que les he comentado. Es para un maquillaje súper sencillo, súper fresco, súper natural. En donde no necesitas recargar tanto la piel. Es como para ese día a día, como para ir a trabajar, ir a la escuela. Es una belleza de corrector. Este fue un amor a primera vista desde la primera vez que lo puse sobre mis párpados. Porque es una fórmula súper bonita. Es una fórmula bastante cremosa. Vienen varios tonos y yo no he tenido ni un solo problema al momento de utilizarlo. Había escuchado que algunas personas tenían un poco de problema en el área de los ojos. Cuando se aplican su crema de contorno de ojos, como que choca un poquito este corrector con ello. Pero la verdad, yo no uso contorno de ojos más que por las noches. En las mañanas, mi crema hidratante es la que aplico en toda mi cara. Y la verdad es que así no he tenido ningún problema. Nunca he batallado con él. Y de hecho, con el contorno de ojos tampoco. Estoy utilizando el Genifique de Lancome. Y no he tenido problema para nada. La fórmula es muy cremosa, sin ser o sentirse grasosa. Es demasiado velvet. Cubre muy bonito el acabado que deja en la piel. Y la manera tan fácil en el que este se difumina es algo maravilloso. Cuesta $50 pesos. Es en el tono 06 jengibre el que tengo. Hacer la demostración. Es que hasta solo aplicar los dientes súper suavecito en la piel. La varita es la tradicional. Vamos a estar esparciendo esto con una brochita de maquillaje. Y es uno ya de mis correctores muy, 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 muy favoritos. Se difumina en nada. Y este lo puedes construir hasta un acabado un poquito medio. Es que el acabado que deja en la... Es que me encanta. Se ve tan natural. Y es el que está utilizando todos los días para irme a trabajar. Cuando quiero maquillaje muy sencillo y no quiero llevar base. Esto. Este. Este. De verdad. Es que no me creo este bonito acabado que deja en la piel. O sea... Wow. O sea, $50 pesos. Es de los mejores correctores que yo he probado. Este de Bisú. Ahí pueden comparar lado con corrector y lado sin corrector. Entonces... Wow. Amigo, amiga. Si te estás empezando a maquillar. Si eres un adolescente. Esto te va a encantar. Junto con los otros dos anteriores que acabo de mostrar. Siento que es perfecto. No lo sé. Si a ti te gusta maquillarte poquito. Te va a encantar. Te va a fascinar. $50 pesos. Es excelente la formulación. Y bueno. En cuanto a duración. El de Bisú. La verdad es que aguanta bastantito bien. Claro que a lo largo de las horas. Si se empieza a ver un poco el desgaste. Pasadas las 7, 8 horas. Ya se ve que hay un desgaste. Pero de que dura bonito. Dura bonito. Y les digo. Pon maquillaje sencillo. Está perfecto. Pasemos con el siguiente corrector. Y vámonos con este corrector. Que es famosísimo. Por ahí de 2017. Esto era un hit. Todas las beauty bloggers lo tenían. Todas las beauty bloggers lo usaban. Este es el LA Girl Pro Conceal. En el tono creamy beige. Este es exactamente el tono de mi piel. No es ni más claro ni más oscuro. Es el tono de mi piel. Este es el corrector que menos se va a las líneas de expresión. Tiene un acabado medio. Es una belleza. El aplicador es un arte. Vean. Viene como una brochita. Pero el aplicador tú lo puedes lavar. Tienes la ventaja de que lo puedes estar lavando. Lo cual lo hace higiénico. Y este corrector sirve perfecto para hacer el cut crease. También te puedes delinear perfectamente la ceja. Para que te quede un poquito más recta y todo. Si a ti te gusta como que este trip. Si no. Pues bueno. Utilizarlo normal como un corrector. Pero la verdad es que el aplicador está perfecto. O sea. Me encanta. Es de mis favoritos. Si tú no tienes un montón de brochas. La verdad es que este corrector te salva la vida. Porque hace padre el trabajo. Me lo voy a aplicar haciendo una ceja. Vean. Simulando ahí como que un cut crease. Voy a aplicar otro poquito por acá. Este color tiene como un fondo peach. Como meloncito. Y voy a estar tomando mi brocha. Para ir aplicándolo. Me gusta mucho también. De hecho. Cuando lo empiezo a usar. Lo uso, lo uso, lo uso. Y me empiezo a olvidar de los demás correctores que tengo. Es fácil de difuminar también. No necesitas batallar para nada. Lo que me gusta de este corrector. Es que si tú te estás maquillando. No importa. Y haces como muchas pausas. No te preocupes. Es de verdad. Tienes que tardar mucho tiempo. Con tu maquillaje pausado. Para que las líneas de tu párpado. Se junten. Y se acumule ahí el producto. Eso casi nunca pasa con este corrector. Es buenísimo. Es cremosito. No se siente pesado en la ojera. Pero esto sí. Este es más construible que los pasados que les mostré. Podemos llegar a una cobertura media. Tirándola alta. Esto lo podemos ir construyendo sobre capas. Pero la verdad es que esta es una buenísima opción que yo recomendaría. Como les digo. La verdad es que el envase lo hace muy versátil a los demás. Vámonos con este siguiente corrector. Yo creo que este no necesita mucha presentación. Yo creo que por el simple hecho de este envase. Ya lo reconocen ustedes. Este está en mi top 3 de correctores. Me encanta. Me fascina. Este corrector yo de verdad. Ese ha sido el que más he comprado. Porque este se gasta más rápido que el Fit Me. Entonces tengo una cantidad incontable de botecitos que me he comprado. Este cuando veo que está a la mitad. Y veo otro en descuento. Yo lo recompro. Lo recompro aunque no me lo acabe. Es una maravilla. Es de mis favoritos. Es de estos correctores que yo les puedo recomendar. A las pieles que ya brincan por ahí de los 30 para adelante. Así como este de LA Girl. Que la verdad dura mucho. Y casi no se mete en las líneas de expresión. Esta belleza de aquí. Este es el señor corrector. Es el aplicador. Me encanta. Yo sé que aquí mucha gente tiene opiniones encontradas. Yo siempre defiendo mi punto con el aplicador de este corrector. Lo puedes quitar si te molesta. Si te perjudica. Viene en una gama de tonalidades muy versátil. Es fácil de conseguir. En cualquier super tú lo puedes conseguir. Me encanta. Es mega ligero. Pero al mismo tiempo es muy construible. Este corrector a diferencia de los otros. Siento que está en un intermedio. Lo puedes utilizar para tu día a día. Pero también lo puedes ir construyendo. Si lo quieres usar para un maquillaje más completo. Más cargado. Un maquillaje de noche. Siento que este sí te pudiera servir bastante bien. Voy a empezar a difuminarlo. Bueno más que nada. A esparcirlo con la brochita. Y difumino con la esponja. Para que ustedes vayan viendo un lado versus otro. Creo que no les mencioné el tono que estoy. Es el 122 Sun. Así se llama. Sun. Deja un acabado mega bonito en la piel. Ahorita les voy a acercar. Ahí pueden ver la diferencia de un ojo versus otro. Voy a aplicarme una segunda capa. Para que ustedes vayan viendo como esto va agarrando en cobertura. Y aplico. Lo que me gusta mucho de este corrector. Es que al menos en mí dura perfecto muchísimas horas. Puedes pasar una jornada laboral. Y el corrector se sigue viendo muy bonito. Vean. Con una segunda capa. Vean la potencia que podemos lograr de construir este corrector. Es como un 12 en 1. Es ese corrector que puedo usar de día a la noche. Para un maquillaje sencillo. Para un maquillaje cargado. Es muy versátil. Vean cómo se ve la piel. Se ve bastante bonita. No se mete en las líneas de expresión. Ahí pueden ver. Deja un acabado en la piel súper bonito. Y eso es algo que me encanta. Y a pesar de que este es un corrector que te deja bastante cobertura. No lo ves como el corrector súper pesado. Que se ve súper marcado. Que se ve el pliegue. Porque la capa gigante de corrector no para nada. O sea. Te da ese acabado. Te da esa cobertura sin verse un corrector pasteloso. Que tenga mil capas. Que tenga un montón de producto. Eso es lo bonito de este corrector. Y sí. Este es el corrector que recompro y recompro y recompro y recompro. Es que pueden ver eso. A mí no me gustan los correctores que son tan tan pesados. Que de repente ves como que tienen capas y capas y capas y capas. Aplicados de producto. Yo le huyo a ese tipo de correctores. Y ahora si me preguntan Lizzy. ¿Es por qué defiendes tu punto de ese botecito de ese aplicador? Ahí les va. Ahí les va mi. Yo esto lo he comentado en videos anteriores. Porque mucha gente tiene conflicto desde que ve un aplicador así. Y yo no sé cuál es el conflicto. Si con cualquiera de estos correctores que es un bote clásico. Haces lo mismo. Tiene contacto esto con tu piel. Lo metes y contaminas lo que está acá adentro. Y vuelves a hacer esto y esto. Y esto y esto y esto. Y es un ciclo sin terminar. Y también vas no solo contaminando la esponjita. Sino todo el contenido de acá. Entonces no sé cuál ha sido siempre como el conflicto de que es que esto es antihigiénico. Es que esto ya se mancha el corrector. Y esto lo puedes lavar. Esto lo puedes retirar. Como a ti te guste. La verdad es que si lo lavas también te funciona bien. Entonces es lo mismo. Como siempre el aplicador se mancha con corrector. Y siempre va a ir a tu ojo. A menos de que te lo apliques en la mano. Y de tu mano vaya al ojo. Que sí es una manera más higiénica de aplicar. Así que bueno. Vamos a pasar al siguiente corrector. Beauty Creations Flawless Stay Concealer Full Coverage. Ahora ya nos brincamos a la cobertura más completa. Y bueno. De aquí ya en adelante vamos a estar viendo correctores que ofrecen como el nombre indica más cobertura. Es decir que son mucho más cubrientes que los anteriores que hemos visto. Este yo lo tengo en el tono C12. Que siento que es un color bastante universal. Porque tiene un... Para personas que son como de mi test. Tiene un subtono amarillo muy bonito. Que la verdad es muy favorecedor. No está tan blancuzco ni nada. Este el aplicador y el envase son muy bonitos. Vean. Está gigante el aplicador. Y es un corrector bellísimo. Bellísimo. Cuando yo les digo bellísimo. Es que en todos los aspectos. Desde el aplicador. El envase. La fórmula. La cobertura. Cómo se difumina. La aplicación. Todo. La duración. Todo. Todo. Es una belleza. Y es un corrector que llegó para quedarse. Y llegó para ser recomprado en mi colección de maquillaje. Este lo puedes aplicar si estás comenzando. Si no tienes mucha experiencia en maquillaje. Si tienes mucha experiencia en maquillaje. Y se va a ver bonito. A pesar de tener una cobertura mucho más completa. Que yo siento que al escuchar como cobertura completa. Es como a veces se nos puede venir a la mente que es un poco más complejo el aplicarlo. El difuminarlo. Pero no con todos los productos. Créanme. Sé que mucha gente a veces se va por lo que se ve más sencillo. Lo que es como más de día a día. Porque no quieren batallar con una aplicación. Y yo los entiendo perfectamente. Pero este tipo de correctores. Este tipo de productos. Son esa excepción. Que así. Si tú estuvieras iniciando en el maquillaje. Y no tuvieras nada de experiencia. Esto te lo vas a poder aplicar. Sin ningún problema. Sin batallar. Porque es una belleza de producto. Voy a estar aplicando un poquito. Vean. Tiene un subtono amarillo súper bonito. Que ojo. Si son más o menos de tonalidad de piel. Este tono les va a gustar. C12. Tiene una cobertura súper bonita. La duración es una belleza. Se siente cremosito. Muy suavecito en el párpado. No se siente nada pesado. Este corrector va a ser tu mejor amigo. Lo que sí. Para un día a día. No lo recomendaría. Tanto como el de Bisou. O el Fit Me de Maybelline. Porque ese sí tiene más cobertura. Con una aplicación. Llegamos perfectamente. A una cobertura media alta. Le podemos aplicar también otra capa. Para que esto quede un poquito más completo. Pero la verdad. Yo siento que con una capa. Está más que suficiente. El acabado que deja en el párpado. Es muy bonito. Ahí pueden ver ustedes el acabado del párpado. Vean. Es muy bonito. Cómo se ve en la ojera. Se ve súper bonito. Se ve lisita la piel. Es una belleza de corrector. Ahora amigos. Vamos con este de L'Oreal. Que es el Infallible More Than Concealer. Este lo utilizo en el tono 331 Lab. Y bueno. Este también es una cobertura completa. Este lo pueden conseguir en el súper. El aplicador. La verdad es que es bastante grande. Como el de Beauty Creations. Y voy a estar aplicando aquí un poquito. Este para que vean. Tiene una cobertura un poquito más completa. Que el de Beauty Creations. Y ahora vamos a estar difuminando. En este corrector. Por si tengo algunas anotaciones que hacer. Para que ustedes puedan saber. Primero que nada. Siento que de este no puedes abusar mucho. Porque si abusas mucho de este corrector. Rápidamente se te va a ir a las líneas de expresión. Y se te va a acumular. Otra de las cosas. Que mientras menos apliques. Mejor. Porque ya que tiene una cobertura bastante completa. No sirve de mucho el estar. Aplique y aplique. Aplique capa y capa. Porque como les digo. Este sí es más fácil. Que se te meta a las líneas de expresión. Pero la verdad. Es que tiene una cobertura súper bonita. Es un corrector que a mucha gente le gusta. Y ahorita les voy a hacer un acercamiento. Para que vean. Que el acabado también es muy bonito. Muy versátil. Y como ven. No batalla casi nada para infuminarlo. Lo pueden conseguir en el súper. Y la verdad. Es que es una buenísima opción. Pero eso sí. Hay que ser muy precavidos. Al aplicarlo en esta parte. Y aplicar la menor cantidad posible. Y difuminarlo súper bien. Para que no se nos metan las líneas. Vean. Ahí podemos notar una cobertura. Que es bastante completa. Bastante alta. Se ve así. O sea. Este corrector no es para que te lleves. Nada más el corrector y tu polvito. Porque sí se va a ver mucho. Que en el resto de tu cara. No tienes nada de producto. Nada de base. Y acá en la ojera. Si está bien marcado. Si está bien tapadito todo. Entonces. Es la diferencia con correctores. Que son de cobertura media. A cobertura ligera. A cobertura completa. Y bueno amigos. Vamos con el último corrector. Que es el magistral corrector. El número uno en ventas. A nivel mundial. Tarte Shape Tape. Un corrector icónico. Uno que vino a marcar. Un antes y un después. En la línea de tiempo del maquillaje. Que este corrector. De verdad. Es el señor corrector. Es. Opiniones encontradas. Pero favorito de. Casi todo el mundo beauty. Entonces. Vamos a hablar un poquito de él. Este si es gama alta. Es más costoso. Pero. Les voy a dejar aquí el precio. Pero no se me asusten. Porque una vez al año. Yo me he dado cuenta. Taquetart. Está haciendo. Como que una promoción especial. Donde te sale al 50% de descuento. Y lo puedes conseguir con revendedoras. En un rango aproximado de 300. 350 pesos. Que la verdad. Es que está perfecto. El precio. A mitad. Ya saben. Al 50% de descuento. Lo que sí es que. De todos los que tengo acá. He notado. Que se empieza. Como que a despintar. El grabado. Que tiene aquí dorado. Este yo lo tengo en el tono. 34S Medium Sand. Y este vino a poner. La moda de los aplicadores gruesos. Como pueden ver. Este salió primero. Antes que los que les acabo de mostrar. De Beauty Creations. Y de L'Oreal. Y voy a estar aplicando aquí. Un poquito. Es que vean. Es tan bonita la fórmula. Tan tan bonita. Que este y el de Beauty Creations. Y el de L'Oreal. Son como. No sé. De esos tres. Mi número. Mi top. Del corrector de Beauty Creations. Tarte. Y L'Oreal. Me quedo con Tarte. Sí. Me quedaría con Tarte. Y con Beauty Creations. El Infallible de L'Oreal. Creo que puedo vivir sin él. Si tengo esos otros dos a mi lado. Así que bueno. Vamos a estar. Difuminando tantito. Este como ven. Es más el tono de mi piel. No es tan claro. Tiene un aroma. Bastante agradable. Tiene un aroma. Agradable. Y vamos a. Para mucha gente. Este corrector. Se les. Se le hace seco. Para mí no. No se me hace seco. Pero tampoco se me hace. Muy humectante. Que ustedes digan. El de Beauty Creations. Sí se siente cremosito. Humectante. Como el de Bisú. También. Este la verdad. Es que. Se siente. Normal. O sea. No se siente. Seco. A menos que tú seas. De ojera. Bastante seca. Yo creo que ahí. Sí te darías. Mucha más cuenta. Pero si no. La verdad. Es que yo lo siento. Bastante bien. Voy a aplicar. El restito. De corrector. Aquí en mi frente. Para. Para que ustedes. Vayan viendo. Vean. Una cobertura. Impactante. Vean. O sea. Es que. Una señora cobertura. Se ve ligero. No se ve recargado. Es una capa. Muy ligera. Pareciera que no. No se siente como que. Te tengas aplicado algo. Y creo que sí les puedo decir. Que vale la pena. Cada peso. Lo que este corrector. Puesta. Trae. 10 mililitros. Trae bastantito. Y bueno. Vean ahí. Es. Es una. Belleza. Una belleza. Este es. El corrector. Que más me dura. Intacto. De todos. Los que les mostré. Entonces. Este para un evento así. Que ustedes tengan de horas. Es una excelente opción. Se difumina. En nada. En nada. Lo mismo que les había yo comentado. Con otros correctores. No necesita ser. Un profesional. En el maquillaje. O tener experiencia. Maquillándote. Para que te lo puedas aplicar. De una manera. Fácil. Y que tu piel se vea bonita. Y si. Es un corrector. Que en definitiva. Me lo volvería a comprar. Y a comprar. Y a comprar. Obviamente. Esperando el descuento. ¿Verdad? Porque su precio normal. Sin descuento. Si es algo cariñoso. Así que bueno. Ya. Como ya me apliqué. El último corrector. Lo que quiero hacer ahorita. Es aplicarme. De este otro lado. Uno. Que es de cobertura ligera. Que no es de una cobertura completa. Así que voy a aplicar. Un poquito. Del corrector de Bisú. Para que ustedes. Puedan notar. La diferencia. Vamos a. Bueno. Vamos a aplicarlo con esponja. Para que quede todavía más ligera. La aplicación. Y se pueda ver mejor. La diferencia. Entre un lado. Y otro. Les digo que el corrector de Bisú. Se aplica a nada. Ok. Creo que de este lado. Ya podemos ver la diferencia. Entre. Como luce. Un corrector. De cobertura ligera. Y un corrector. De cobertura completa. Cobertura alta. Full coverage. Como le quieras decir. Vean. Este se ve más natural. Se ve más simple. Más sencillo. Haciendo siempre su función. De poder. Darle un poco de luz. A esta área. De nuestra cara. Y de este otro lado. Vemos que el rostro. Se ve más producido. Aquí vemos un rostro. Más relajado. Y aquí uno más producido. A pesar de que solo tengo. Un producto de maquillaje. Que es el corrector. Y las cejas hechas. Pero pues ustedes. Me entienden. ¿Verdad? Entonces vean. Para el día a día. Para maquillaje. Full coverage. Que te dure. Todas las horas. Maquillaje completo. Con sombra fuerte. Maquillaje sin sombra. Nada más el rímel. O sea. Sencillito. Con máscara de pestañas. Y ya. O sea. Van ubicando la diferencia. Entre uno y otro. Yo creo que es para necesidades diferentes. Y situaciones diferentes. Así que yo. Les recomendaría. Si ustedes tienen la oportunidad. De comprarse ambos correctores. No precisamente los que me tengo aplicado. Pero sí. Uno que sea cobertura ligera. Y otro que sea cobertura completa. Para. Como les menciono. Diferentes situaciones. Uno que usen para su día a día. Y otro para. Esas ocasiones especiales. O donde se quieren producir. Un poquito más con make up. Y bueno. Ambas opciones son buenísimas. Como les dije. El de Tarte. Es una belleza. Pero una excelente opción. Es este de Beauty Creations. Que es marca económica. Si tienen la oportunidad. De comprarse. De comprarse. El de Beauty Creations. Y el de Tarte. Háganlo. De verdad. Les va a encantar. Ambas opciones. Así que bueno amigos. Si ustedes han probado. Uno de estos correctores. Pueden escribirmelo abajo. En los comentarios. O si recomiendan alguno. También pueden ponerlo aquí. Así que bueno. Espero que esta guía. Les haya gustado. Que este video. Les haya entretenido. Y como siempre. Es un gusto estar aquí. Otra vez más con ustedes. Así que bueno amigos. Yo los veo. Hasta la próxima. Bye.